Con el arranque de la nueva División de Caminos de la Guardia Civil Estatal, en marzo de este año, se adquirirán 50 patrullas para un despliegue de elementos de seguridad en todas las regiones del Estado, sin dejar desprotegido algún sector, anunció el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. El maratario estatal comentó que desde la llegada del gobierno del cambio se capacita permanentemente al personal, tanto al nuevo como a los elementos que operaban desde la anterior policía estatal, con lo que se garantiza que en las carreteras realizarán un buen desempeño, con acciones de atención y proximidad social con los potosinos, visitantes y quienes transitan por las carreteras de la entidad. Detalló que entre las características del nuevo parque vehicular para esta división, deberán ser deportivos que alcancen altas velocidades para que puedan disuadir cualquier delito o trasladarse en menor tiempo posible para atender los accidentes que se presenten en las carreteras. Se adquirirán 50 patrullas nuevas, vehículos con características deportivas para que puedan operar en las carreteras del estado, no tienen nada que ver con Charger, Tajo o Ram, que operan en la zona metropolitana y los municipios serán exclusivamente de caminos, por ahora se analiza si son Camaros, Mustang o este tipo de carros, que tengan velocidades superiores a cualquiera en carretera para poder alcanzar a los criminales, dijo el mandatario. Gallardo Cardona reiteró que las funciones que lleve a cabo la división de caminos de la Guardia Civil Estatal no intervendrá en las funciones de la Guardia Nacional del Gobierno Federal, sino que al contrario sumará en materia de seguridad, ya que se trabajará de manera coordinada para reforzar la seguridad para los potosinos.